minasan konnichiwa soy laura de la academia japonés yo te formó en este vídeo lo que vamos a aprender es a presentarnos a auto presentarnos vamos a hacer una presentación porque vamos a aprender a hacer una presentación porque cada vez que conocemos a un japonés o vamos a algún evento con japoneses o a una clase grupal de japonés casi siempre nos va a tocar hacer una presentación nos lo van a pedir los japoneses entonces para hacerlo de manera correcta para que se entienda bien el mensaje bien claro lo que queréis decir hoy vamos a hacer este vídeo bien entonces voy a primero presentarme yo para que veáis lo que vamos a aprender a hacer bien empiezo hajime mas te raura des sanjusai des spainjin des guadalajara no murani sun de imas shumi wa eokaku koto to nihongo benkyo suru koto des inui piki to nekonihiki imas dosu yorshi konegai shimas esto sería un ejemplo de una presentación de cómo hacer una presentación correctamente así que primero vamos a aprender el orden de cómo nos tenemos que presentar bien como vemos en pantalla lo primero que tenemos que hacer es decir hajime mas te a la vez que decimos hajime mas te hacemos así con la cabeza que es el ojigi vale ojigi se llama eso hajime mas te bien lo siguiente sería decir el nombre namae namae luego nende la edad shushin la procedencia el lugar de origen shigoto el trabajo shumi la afición nuestras aficiones nuestros hobbies son ojoka otras cosas que queramos decir y por último dozo yoroshiku onegai shimas recordad que hajime mas te significa encantado y se dice siempre al inicio de la conversación y por último el punto número ocho dozo yoroshiku se dice al final de la presentación siempre vale hajime mas te decimos todo lo que queramos decir y luego dozo yoroshiku onegai shimas vamos a ver ejemplos parte por parte punto a punto de cómo hacer esto de manera correcta entonces empezamos con namae después de hajime mas te decimos nuestro nombre no como decimos nuestro nombre tenemos varias formas de hacerlo por ejemplo uno watashi no namae wa laura desu watashi no namae wa laura desu eso sería mi nombre es laura dos watashi wa laura desu yo soy laura siguiente laura desu soy laura o por último laura tomoshimasu laura tomoshimasu eso sería en keigo vale en japonés formal japonés de negocios normalmente cuando nos presentamos con alguien bastante importante o si es en un evento en el que te esté mirando todo el mundo quizás en este tipo de eventos se usa más tomoshimasu entonces yo puedo decir hajime mas te raura tomoshimasu por ejemplo si es una convención de profesores de japonés hajime mas te raura tomoshimasu eso sería lo adecuado si estoy presentándome con compañeros de estudio de trabajo hajime mas te raura desu y mismamente serviría esa forma vale hay muchas la primera watashi no namae wa laura desu muchas veces la gente dice no esta no se usa si se puede usar vale se puede usar lo que pasa que igual que en español que no dices encantado mi nombre es es laura pues no o sea no digo encantada mi nombre es laura normalmente digo encantada soy laura entonces son formas diferentes de presentarnos yo os recomiendo de estas utilizar la tercera vale si es hajime mas te raura des lo que pasa que sí que es verdad que en la primera vez que te estás presentando con alguien no queda mal decir watashi wa raura desu porque al tener un nombre extranjero quizás no saben de qué estamos hablando vale nosotros vemos muy obvio que laura es un nombre pero a lo mejor ellos no tanto entonces yo si veo bien decir hajime mas te watashi wa raura desu y lo voy a continuar con la presentación de todas formas todo siempre se depende del contexto con quien estemos hablando que nivel tenga de japoneses esas personas si son japoneses nativos o son compañeros de clase todo depende de muchos factores mi recomendación es la tercera o de negocios la última siguiente punto la edad como decimos la edad igual no watashi wa sanjus saides decimos el número de nuestra edad con say watashi wa sanjus saides tengo 30 años o simplemente quitando el watashi wa sanjus saides son diferentes opciones aquí sí que es verdad que es mejor la siguiente porque ya hemos dicho previamente watashi wa raura desu entonces ya sabemos estamos hablando de nosotros no de en este caso de mi entonces como ya estoy hablando de mi con decir luego la edad sirve no voy a estar todo el rato diciendo yo 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 igual que en español no sería natural todo el rato decirlo entonces si ya hemos usado el watashi wa al principio ya lo quitamos ya no hace falta decirlo vale entonces hayimemaste raura desu sanjus saidesu seguimos por cierto para el contador de edad tenemos un vídeo en el canal que os dejaremos en la cajita de información para que reviséis cómo se dice vuestra edad porque no es tan sencillo como decir el número masai vale hay irregularidades que tenemos que aprender siguiente shushin o dokonisunde imasuka es decir hablar de nuestra procedencia o de donde vivimos es decir de donde somos o donde vivimos porque son cosas diferentes a veces no yo por ejemplo soy madrileño pero ahora vivo en guadalajara entonces el shushin sería madrid pero el donde vivo es guadalajara no entonces formas de decir de donde somos spain karakimasta una spain karakimasta significa vengo de españa literalmente entonces cuando usamos esta expresión pues no hablando con españoles en este caso vale esto lo diría si por ejemplo me voy a una escuela de japonés a japón en japón entonces digo spain karakimasta vengo desde españa soy de españa vale este es su pain todo lo que está subrayado es lo que tendrías que cambiar por vuestro caso por ejemplo si somos mexicanos me kishiko karakimasta vengo de méxico me kishiko karakimasta bien siguiente opción yo obviamente en el ejemplo siempre he puesto como el como lo haría yo por eso está subrayado para que vosotros lo cambies por vuestra información es decir en vez de laura obviamente pues diríais mateo lucía como llaméis bien entonces toda la parte que veis subrayada en el pdf en el powerpoint eso es lo que tenéis que cambiar por lo vuestro segunda opción spain shushindes spain shushindes shushindes eso significa soy originario de españa significa que soy de españa otra forma de decirlo spain shushindes siguiente spain no madorito shushindes aquí ya estaríamos diciendo no solo el país sino también la ciudad soy de madrid de españa spain no madorito shushindes spain no madorito shushindes entonces decimos el país partícula no y luego la ciudad bien siguiente en este caso el donde vivo he puesto no guadalajara no murani shushindes vivo en un pueblo de guadalajara vivo en un pueblo de guadalajara me kisiko no wadalajara ya nai spain no wadalajara des guadalajara de españa no de méxico que igual con unos japoneses un día me presenté dije que era española luego dije que vivía en guadalajara y me dijeron ah eres mexicana no acabo de decir supain así que también podemos decir supain no guadalajara ni sundey mas más fácil supain no guadalajara ni sundey mas o supain no me kisiko ni sundey mas depende ¿no? entonces esto lo podemos variar mucho siempre con sustantivo partícula no sustantivo ¿vale? en mi caso sería todo entero que es muy largo o sea supain no guadalajara no murani sundey mas eso sería vivo en un pueblo de guadalajara de españa eso sea la forma más larga normalmente cuando nos presentamos no decimos tantas cosas al principio ¿no? pero es para que aprendáis a hacerlo ¿vale? la siguiente madori dono torejo ni sundey mas pues es otro ejemplo ¿no? por ejemplo madori dono torejo ni sundey mas ¿bien? o por ejemplo podríamos decir tokyo no akihabara ni sundey mas vivo en akihabara que está en tokyo tokyo no akihabara ni sundey mas bien lo siguiente es hablar sobre el trabajo shigoto trabajo ni hongo no sensei desu ni hongo no kiyoshi desu soy profesora de japonés o podemos decir el lugar en el que trabajamos por ejemplo gakkode hatarai te imas yo te formo gakkode hatarai te imas trabajo en una escuela trabajo en la escuela yo te formo siguiente ni hongo no gakkode hatarai te imas eso sería para decir eso sería para decir qué tipo de empresa es en ese caso trabajo en una escuela de japonés ni hongo no gakkode hatarai te imas pero podríamos decir desain no kaisha de hatarai te imas por ejemplo trabajo en una empresa de diseño desain no kaisha de hatarai te imas todo dependiendo de cuánta información queramos decir vale siguiente shumi afición aquí está de más sencillo más difícil vale entonces shumi wa nihongo desu esto sería shumi wa sustantivo desu mi afición es el japonés shumi wa nihongo desu siguiente shumi wa nihongo to e desu cuando queremos decir dos cosas dos aficiones japonés y dibujo dibujar ¿no? shumi wa nihongo to e desu más complicado en vez de con sustantivos con verbos para ello tenemos que usar la forma diccionario del verbo y usar koto desu hay shumi wa nihongo o benkyoushuru koto desu shumi wa nihongo benkyoushuru koto desu hay nihongo o benkyoushuru koto to eo kaku koto desu bien entonces este orden es un orden que podemos utilizar a la hora de presentarnos no es un orden exacto lo que quiero decir es que podemos darle la vuelta a las cosas pero es verdad que es un orden lógico ¿vale? no vamos a decir hola tengo un perro sin decir hola soy Laura ¿no? entonces es un orden que he establecido que he puesto aquí porque creo que es una forma sencilla de comunicar quiénes somos de dónde venimos cuáles son nuestras aficiones después de decir en este caso la afición ¿no? nuestras aficiones nuestros hobbies ya podríamos decir otra serie de cosas que no están aquí en el powerpoint sino algo que queráis decir por lo que sea ¿no? por ejemplo el próximo mes me caso o cosas así ¿no? aquí os he puesto en pantalla mi propia jikosho kai mi presentación la vamos a leer despacito para que veamos todo en su conjunto súper importante no olvidar el hajimemaste y el doso yoroshiku bien empezamos hajimemaste haciéndolo jiki raura desu sanjus sai desu supeinjin desu wadaragara no murani shundeimasu nihongo no kiyoshi desu shumi wa nihongo o benkyo suru koto to ee o kaku koto desu sos tee veis y aquí ya voy a dar información adicional que no venía del puggy point ¿no? voy a hablar de mismas gotas sos tee inu ippiki to neko nihiki imasu y tengo un perro y dos gatos dozo yoroshiku onegaishimasu cuando hacemos dozo yoroshiku onegaishimasu cuando decimos esto hacemos de nuevo los jiki dozo yoroshiku onegaishimasu bien voy a volver a hacer por último otra presentación a un ritmo de velocidad normal hayimemaste raura desu sanjusai desu spain no wadaragara ni sun deimasu shumi wa nihongo o benkyo suru koto to eo kaku koto desu shigo to wa nihongo no kiyoshi desu dozo yoroshiku onegaishimasu como veis ahora he hecho otra versión ¿por qué? porque cuando estamos hablando digamos que el cerebro funciona distinto no es lo mismo escribirla hacerla perfecta con el orden a cuando hablamos ¿por qué he hecho la presentación diferente? para que veáis que si cambiamos el orden nos dejamos alguna cosa no pasa nada lo importante es decir hayimemaste raura des en mi caso y dozo yoroshiku eso es lo más importante el resto son todo cosas adicionales que obviamente cuantas más cosas digamos a ver tampoco muchas unas cuantas así como esta una presentación de este tamaño está muy bien está perfecta así que espero que os haya gustado este vídeo de cómo presentarnos correctamente os dejaremos en la cajita de información otra serie de vídeos útiles relacionados y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Yane!